Primero que nada, gracias. Muy, muy contento. Sé la responsabilidad que conlleva jugar en Monterrey. Yo sé que es muy grande, pero muy contento. La verdad que después de tanto tiempo salir de Pachuca y saltar a un club como Luis Monterrey, yo creo que es una motivación muy grande. ¿Esperabas que se diera este cambio? Estabas encontrando un buen lugar en Pachuca. No es fácil ganarse el lugar en Pachuca y después de todo lo que hiciste en Tuzos, ¿te sorprendió esta posibilidad de llegar a Monterrey? Sí, la verdad que sí. Después de 14 años ahí en Pachuca, nunca me imaginé que llegara ese momento de salir. Cuando me plantearon o me dijeron que estaba en Monterrey, sin pensarlo dije que sí. A lo mejor ya era tiempo de salir de allá y te digo, la verdad que saber que venía a Monterrey es una motivación muy grande. ¿Qué es lo que hace atractivo a Monterrey a jugar aquí en Rayados? Para ti que estuviste 14 años en Pachuca y te identificas en Pachuca, ¿para ti qué es lo más atractivo de llegar aquí a Rayados? La verdad que todo. Su estructura de Monterrey está muy bien hecha. Desde el plantel, instalaciones, estadio. Entonces, como decía yo, desde Pachuca y creo que desde otros equipos ven muy atractivo jugar en Monterrey. Entonces, te digo, me apareció eso y sin pensarlo dije que sí. Bueno, venías de visitante. ¿En algún momento te planteaste que ojalá algún día pueda jugar en Monterrey? Sí, te digo, la verdad que sí, pues en los últimos años Monterrey es uno de los equipos más atractivos de México y la verdad que sí, te digo, veías el estadio, el tipo de jugadores que hay, la afición y obviamente a cualquier jugador le gustaría jugar acá. Y no sacrificas mucho, ¿no? Porque Pachuca gana el mundial del pase, el mundial de clubes, pero acá también vas a tener la posibilidad de estar el próximo año. Sí, la verdad que sí. Eso fue, yo creo, lo pensé al último. Te digo, Monterrey fue un sí. Ya después, analizando las cosas, pues te das cuenta que Monterrey y yo era el mundial del clubes y ese es un plus. Entonces, te digo, contento, espero hacer las cosas bien y quedarme acá por mucho tiempo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Roberto de la Rosa para ser titular? En un equipo como Rayados, conoces bien a Monterrey, sabes los jugadores con los que cuenta, no va a ser fácil, ni para los extranjeros es fácil, ganarse un puesto en el titular. ¿Qué es lo que tiene que hacer Roberto de la Rosa? Trabajar, afinar las cosas que me hacen falta. Yo sé que soy capaz y brindar lo mejor de mí. Te digo, ya sea de titular, entrar de cambio, yo siempre he sido de que en el equipo que esté, dar lo mejor de mí para beneficiar al club. ¿Es un objetivo para Roberto de la Rosa el poder pensar a llegar a la selección? Sí, obvio. Yo creo que a todo jugador le gustaría representar a su país. Yo creo que aquí hay una vitrina muy grande. Yo creo que haciendo las cosas bien hay la posibilidad de estar en selección. Entonces, te digo, trabajar, tratar de hacer las cosas bien y ahí las cosas se van a ir dando solas. ¿Qué es lo mejor de Monterrey? Tienes poco tiempo aquí, pero ¿qué es lo mejor de Monterrey? Yo creo que todo. La verdad que la gente yo creo que es muy apasionada. Como dices, llevo poco tiempo, pero desde afuera se veía. Cuando me tocaba jugar acá, sentías todo el peso del estadio, de la gente. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que tiene Monterrey. ¿Y lo más difícil de Monterrey? El calor. No, sí, la verdad que, digo, de visitante pues me tocó enfrentar a la gente. Digo, se siente mucho el peso del estadio. Como dices, a lo mejor de rivales yo creo que eso es lo más difícil. El calor es un factor, ¿no? O sea, aunque parezca broma, pero Pachuca es otra temperatura totalmente distinta a lo que vas a enfrentar ahora. Sí, claro. Como dices, vengo de un clima muy diferente, pero no, nada, trato de adaptarme lo más rápido posible, dar lo mejor de mí en cada entrenamiento para hacer adaptarme más rápido. Pachuca se ha caracterizado en los últimos años por colocar a jugadores en el fútbol de Europa. También es uno de los objetivos que tienes tú aquí en Monterrey. El poder, digo, entiendo que no es fácil, ¿no?, para los jugadores llegar al fútbol europeo. Pero el que tú llegues a Monterrey, ¿también te mantiene ese sueño que en algún momento se puede dar? Sí, yo creo que es un sueño que todo futbolista mexicano tiene. Yo soy de la idea que haciendo las cosas bien se te van a ir presentando oportunidades, como dices, a lo mejor de ir a Europa y eso. Y te digo, yo soy partidario de hacer las cosas bien y aprovechar las oportunidades que se te vayan presentando. ¿Qué te ha dicho tu familia ahora que estás acá en Monterrey? Ah, muy contento. Te digo, la verdad que después de 14 años estar en un solo club, como lo es Pachuca, y después cambiar a un equipo que, te digo, en los últimos años ha sido de los más grandes acá en México, es algo que nos motivó demasiado. La verdad que muy contentos todos de tomar este reto y ojalá nos salgan todas las cosas bien. En lo personal, después de 14 años en un equipo, en una ciudad arraigado a una institución, ¿qué es lo que más tienes que superar? O sea, ¿qué es lo que más te va a costar que tenías allá y que acá en Monterrey a lo mejor no lo tengas? No, en lo estructural yo creo que Monterrey tiene las mismas cosas, tiene todo para complementar al jugador. En el tema de Pachuca, pues como te digo, 14 años ahí, me formé allá. Es un equipo que le tengo un gran amor, pero ahora estoy en Monterrey. Trataré de defenderlo como defendía Pachuca y yo soy de la idea que si estoy acá es porque lo quise y voy a tratar de defenderlo igual que lo hice ayer. No, no, es tan difícil enamorarse de Monterrey con la infraestructura que tiene el club y la afición que sigue el equipo, ¿no? Sí, claro, como dices, el estadio, la gente, te digo, el recibimiento ahorita es increíble, cuánta gente vino, te hacen sentir de uno. Te digo, yo trataré de hacer las cosas de la mejor manera para que la gente se identifique conmigo como yo con ellos y qué mejor de hacer una bonita historia acá. ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es la meta que tienes aquí en Monterrey a corto plazo, Robert? Campeonar, yo creo que es lo mejor que le puedo pasar a un jugador, ganar títulos y qué mejor que hacerlo acá en Monterrey. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.